Mielic City Que dice Spring Y así va Pris Neuma Babel Hamna Ay con el Rafa Máquina Yo estudio Monkey Business Ya, ya, ya Deja que hablen Vale, deja que hablen Cuida con mi copa No me la derrames Si creen los amo mejor que lo ensayen Tienen la llave Yo tengo tus claves Está bien perro que lave Dejo pa' arriba Nunca me lo bajes De escuela no haya modelos con pases Te rentan mi frase Lo sabes Así no va Vuelta de pares Tú vales Pero no lo sabes Mejora esa base De pasar hambre Solo con esta Y no quiero a nadie Acércate banda Vente pa'l baile Y ven que es fácil Venga compidale Hasta la polla de aguantar ves iguales Mima idiote Mimo cristales Tus ojos no ven No haces falta Ya sabes Nunca cobarde Nunca cobarde Con poco ya sufren Siempre aspiro al grande Por todo lo que venga Me cago en tu padre Tierra Donde poca gente Ya lo tiene Mierda No se porque nunca lo ven Mi abuela Aplorando a la muerte A ver si se la lleva Nunca te mete Cortarse la pena Probar esa mierda Olvidarte tu nombre No ver el ayer Que me llele Tirar de papel Como suene Hacerlo vete Enferrado Ve en caja Tiro de pared Que te pare La policía Verde quién es Que se queden Que hablen No pueden ni tres Que se esté vallando contento Cargando con el cotembre Juicio Sabes Explica Calle El pueblo Marco mi ser Muchas fuentes Que ya no me calman La sed Por el mañana Construyo mi tren Abierto Fallo Si no arriesgo No se Muchas cosas se dicten Por calles de afén Encontrar pocas mentes Que tengan level Habitar un sistema El de nunca saber Nooo El de nunca saber Nooo El de nunca saber Nooo Y yo ya No hay más prensa Como papro Díselo tú Díselo ya Desiguales por mi vida Mi comodidad Aquí arriba se respira Lejos de la ciudad Lejos de la muerte Aunque dentro lleva muerte Depende de tu suerte Y del juego al que juegues Blanco cis Hombre gris Sigo sumando privis Yo gano tu crisis Yo mi nemesis Y tu nemesis Tengo que salir de aquí Por ti y por mi Tengo que salir de aquí Y huir del orgullo que te aprieta Desiguales porque sujeto tus cadenas Que son las mías Pero domino con ellas No darme cuenta no es excusa Responsable el que los usa Todo el dolor que provoco Y que provoque Cicatrices en tu piel Por mi mala fe Asumir Aprender Lo dicen mis panas Si no lo cuidan No crece nada Desiguales Porque no mido mis pisadas Desiguales Porque el sistema nos ampara Desiguales Yo deja que hablen Deja que hablen Deja que hablen Ya tu sabes Prismo Neuma Mi elixir Especiales No me abuse No me no me Lo dicen No me no me